Ayamá Mujer, musa de mis canciones, de mis emociones, de mis alegrías Que con tu santa experiencia, tu dulce inocencia, dan vida a mi vida Hoy, mi voz y mi guitarra, te dirán lo que siento, desde donde estoy Tu imagen me trajo el talento, para seguir componiendo, canciones que al tiempo me recordarán Mis canciones, todas mis canciones, son momentos, pedazos de mi alma Yo no puedo ofender con canciones, a tantas bendiciones, a tantas alegrías, que me ha dado la vida Mis canciones, todas mis canciones, son recuerdos, pedazos de mi alma Yo te quiero cantar mis canciones, en una serenata, en una bohemia, en una borrachera En cualquier cantina Ayamá Mis canciones, todas mis canciones, son momentos, pedazos de mi alma Yo no puedo ofender con canciones, yo no puedo ofender con canciones, a tantas bendiciones, a tantas alegrías, que me ha dado la vida Mis canciones, todas mis canciones, son recuerdos, pedazos de mi alma Yo te quiero cantar mis canciones, en una serenata, en una bohemia, en una borrachera, en cualquier cantina Música Música